Santa Cruz, yo soy una persona alteña, estoy viniendo aquí a trabajar por los niños. Están colocando alacrades en la oficina donde me estoy reuniendo. Ustedes han verificado en vivo, ese alacrán lo ha visto mi secretaria en este momento. Acabamos de llegar para la entrevista en vivo con Unitel. ¿Cómo puede ser que aparezca un alacrán acá? No me voy a ir de Santa Cruz y si es necesario realizar mayores acciones, los 17.9 millones de bolivianos se tienen que utilizar para los niños. Voy a estar presente acá a las 10 de la mañana, he hecho una invitación pública. No coloquen en la oficina alacranes. He estado aquí desde el viernes en estas oficinas y ustedes me han visto. Y ahora casualmente aparece un alacrán. Voy a responsabilizar a las autoridades de la gobernación de Santa Cruz y de sede Santa Cruz si pasa algo con mi vida. Yo solamente estoy con mi secretaria acá en Santa Cruz. Las doctoras están trabajando en el departamento de Santa Cruz. No tengo yo guardias de seguridad ni nada. Un alacrán en plena conferencia de prensa. Voy a esperar a las 10 de la mañana para trabajar y no me voy a ir aunque me pongan 100 alacránes acá. Por favor, la población de Santa Cruz tiene que darse cuenta que la lucha es para salvar la vida de los niños. Yo soy mamá y muchas mamás como yo están acá esperando esos medicamentos. No me voy a ir de Santa Cruz hasta que esto no se solucione. Póngame, mira alacránes. Igual voy a estar acá trabajando. Gracias. Gracias.